Miami Beach vuelve a convertirse en el epicentro del Spring Break. Cientos de jóvenes de todo el país viajan en busca de fiesta, alcohol y desenfreno. Pero la policía no quiere que la situación se descontrole como en años anteriores. Son situaciones bastante intensas. Estamos, muchas personas con quienes estamos arrestando. A veces se viran en los oficiales ya en esta época del Spring Break. La ciudad quiere blindarse contratando miles de agentes para evitar episodios violentos e imágenes como estas son del año pasado, en el pico de la pandemia, cuando la zona más turística se convirtió en una auténtica batalla campal entre la policía y los Spring Breakers. Pasan cosas que uno te ve por la vida, pues. Entonces mejor vine acá solo a disfrutar unos dos o tres días y regresar. Las autoridades querían limitar la venta de licor hasta las dos de la mañana, pero un juez bloqueó la norma. Al mismo tiempo, los controles en las playas se intensifican estos días para que nadie entre con alcohol, que está completamente prohibido. La policía tenía que actuar. Tuvo que estar en las entradas de la playa, en las dos entradas, revisando a la gente que no, me imagino que no introduzca licor o algo así. El alcalde de la ciudad, cansado de estos jóvenes que no quieren seguir las normas, avisa. Habrá tolerancia cero. Por suerte, las cosas transcurren con normalidad, de momento. Más ahora que viene el Spring Break, vienen la gente, muchos estaban por la nieve, que vienen de vacaciones y hay gente tranquila, hay gente media loca y de verdad. Se está moviendo bien el ambiente aquí. La policía también está controlando todos los accesos a la ciudad para cazar a tiempo a delincuentes que pretendan provocar el caos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticiero Estrella TV.